Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena, rápidamente déjenme cortar la energía de la lectura anterior y va a campana, si? Va a campana Excelente, una energía potente, una energía potencial una energía, por favor, para mi ser divino que energía, ok? Reina de copas y la experiencia Oh! A ver Hacia donde te direccionas con tanto amor, ser divino Vas a ponerle mucho amor a nuevas experiencias Literalmente nuevas experiencias Voy a buscar una carta que se me Viajando, momento a momento El avance, mira como avanzas Sales de una actitud pasiva Y te direccionas hacia avanzar Y la suma sacerdotisa abajo del mazo Mira, literal, le has puesto mucho amor a una relación romántica o algo que te apasiona, si? Le has puesto mucho, mucha entrega Mucha, mucha entrega Hoy por hoy estás haciendo Casi, diría yo, como un momento de reflexión De ir despacio, estás tomando decisiones lentamente Porque vas pasando por un momento crítico, si vas por una montaña Voluntariamente tomaste la decisión de dar una espera o esperar algo Sea en lo romántico, laboral, cualquier situación de tu vida, si? Es algo que tú amas hacer mucho Pero estás esperando que suceda alguna otra cuestión Pero avanzas con el carro, avanza rápidamente luego Vamos a preguntar Ok, me dice Clara que pregunte qué es lo que debes aprender Qué es lo que debe aprender mi ser divino Nunca hace esta pregunta de entrada Pero ahora me dijo eso El juicio Qué debe aprender mi ser divino Literalmente me dice que debes aprender a tomar decisiones Debes aprender a que no solamente O sea, no solamente con la espera se solucionan las cosas Que debes sí esperar Porque a veces hay que esperar el momento justo Pero que debes accionar Me dice que debes aprender a tomar decisiones Si? Habla de Habla de eso Voy a dejarlo arriba porque No sé por qué lo saco antes Clarifícame por favor el colgado Y hacia dónde avanza No, sí, el colgado por favor ¿Por qué es que mi ser divino está pacífico? O pacífico no es la palabra Está voluntariamente a la espera Qué es lo que te complica Qué es lo que hace que eso se vea de esa manera Opa Opa, mirá Caballero de pentáculos Dos de copas Y seis de pentáculos Bueno, lo que puede ser Para algunos Aquí hay una situación De amor Una situación romántica Que Yo diría que Estás a la espera De que esta persona Actúe o llegue Porque se ha demorado Porque se ha demorado bastante Probablemente sea eso Que estás esperando Y por eso es que te dice Clara Que debes aprender a tomar decisiones Ahora clarifícame Por favor Ese dos de copas Es una cosa Familia Un amor que viene a traerte Bienestar financiero también Pero que como que tú no consigues Entenderlo No lo sé Clarifícame Bueno, esta persona Probablemente esta persona Es una persona muy fría Muy racional Muy poco cariñosa ¿Sí? Y ahí puede ser Que esté el problema Vamos a ver Que dice Sí El problema está Las nubes siempre es problema Y arriba yo te dije Que estabas atravesando Una gran montaña ¿Sí? Aquí tenemos obstáculos Vas viajando sobre las montañas Y las montañas siempre hablan De obstáculos O de situaciones Que tú no sabes Cómo enfrentarlas ¿Sí? Puede ser que tengas Hijos adolescentes O hijos Familia a tu cargo Y esta persona Como que se muestra Más bien Poco afectivo Muy inteligente Pero poco afectivo Verifícame por favor El side de pentáculos Wow Ay, ay, ay Bueno En esta cuestión familiar Que se acuerdan Que les dije Que ustedes tienen que aprender A tomar decisiones Y tienen que aprender A solucionar Cuestiones familiares Ustedes vienen hace mucho tiempo Dando todo Dando mucho amor Ustedes son una reina de copas Sí Sin embargo Acá tengo tu casa Una casa que Hay alguien en tu casa O en tu entorno Que no No te apoya Por decirlo de una manera Sin embargo No veo que eso te paralice Puede ser Porque tengo el colgado acá Puede ser que esa persona Te paralice Sí, puede ser Quizás sea Puede ser Es un ejemplo Puede ser que tengas hijos Adolescentes Que están pasando Por un momento de rebeldía Problemas con Porque tengo la mamá anciana Y el adolescente acá Sí Ahí hay una cuestión Clarifícame por favor El carro Hacia dónde te dirige Mi ser divino Vamos a preguntar Ahora más Por ese rayo de espadas Y por el amor en sí Clarifícame Hacia dónde se dirige Hacia dónde avanza Bueno Literalmente Primeramente Vas a avanzar A A retirarte De situaciones Que no te sirven Sí Acá hay dos Dos energías De que te vas Aquí te vas Miras para atrás Y dices Chao, chao, chao Hasta aquí fui Aquí avanzas Porque te retiras de algo Puede ser de un trabajo Porque tenemos a raíz de bastos Puede ser de una situación Amorosa Que no te conviene Aquí literal Te suelta ¿Sí? Puede ser una relación tóxica El diablo Una relación tóxica Y avanzas hacia adelante El caballero de espadas Redes sociales Redes sociales Me dice Redes sociales Cortas con redes sociales Cortas con alguien Por redes sociales O por Dios ¿Qué sucedió acá? Información por favor Información para el amor Son muchas energías Por favor Tanto no puedo Clarifícame Para el amor Sí, voy a separar estos dos mazos Porque junté dos mazos Para el amor Por favor Clarifícame el amor Solamente para el amor Futuro del amor Melancolía Depresiones Lágrimas Posibles sorpresas Y posibles separaciones Ay Dios Yo te digo que estás como Estás paralizado De miedo O de miedo Estás O tú Él o tú ¿Sí? O es una relación Una energía de espejo ¿Sí? Hay mucha tristeza Aquí ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué esa tristeza? Esa tristeza que se da Esa melancolía que se da Hay algo que avanza Pero que se retira Es como una Puede ser una pasión Una relación tóxica ¿Sí? Una relación tóxica Que va y viene Que hay separaciones Hay regresos Hay cuestiones de ese tipo Y eso no es sano ¿Sí? Pero ojo con avanzar Hacia lo mismo Tú eres una reina de copa Estás manifestándote aquí Como una reina de copa Una persona que es tierna Dulce Pacífica Y estás Con obstáculos En cuanto a esa Persona ¿Qué va a pasar Con esa persona? Vamos a preguntar ¿Qué siente esa persona? ¿Y por qué? ¿Qué siente? ¿Cuál es el problema? Clarifícame De ¿Qué siente la personita Especial De mi ser divino? Esto si tú tienes Ya esa personita ¿Sí? ¿Qué siente esa personita Especial? Oh por Dios El mundo La estrella Y el Ocho de pentáculos Bueno No me sale copas Esta personita Especial Siente Por momentos Que esa relación Tiene que tomar Otro rumbo Que ha trabajado Mucho En esa relación O tú Has trabajado Mucho En esa relación Sí Porque me habla Del tiempo ¿Se acuerdan Cuando les dije Que ustedes Están dando pasos Como caminando Sobre espinas ¿Sí? Ustedes dan pasos Muy Pensados ¿Sí? Porque están Sobre la montaña Están como pisando huevos ¿Sí? Entonces Esta persona También está Como pisando huevos No sabe Qué hacer No sabe Cómo hablar No sabe Si Decirte las cosas Que siente Está En la misma indecisión Que tú ¿Sí? Hay como una crisis Una crisis Vamos a pedirle un consejo A Clara del Oriente Porque Hay como una crisis amorosa O también Sacando lo amoroso Hay una crisis En la parte laboral ¿Sí? Con amigos Con personas Con las cuales Haces alianza Probablemente Vaya también Por ese lado Las crisis Si es así Es un antes Un después Es como que tienes Que cerrar ciclos laborales Para comenzar Otros nuevos Porque el mundo Y el trabajo Es como que buscas Un nuevo rumbo En la parte laboral Un consejo Para mi ser divino Por favor Un consejo Ya voy a buscar El consejo De los ángeles Pero voy a buscar Acá En la Raid del White Un consejo Por favor Nuevamente El trabajo ¿Sí? Que dejes Que tienes que salir De tu zona de confort El consejo Es ese Reina de bastos O sea Tú eres una reina De bastos Eres un emprendedor Una emprendedora Sabes lo que quieres Pero por el momento Estás paralizado ¿Sí? Te da miedo algo No sales Estás resguardado Resguardada Quieres conquistar el mundo Pero Lo que te dice el consejo Es que avances Que tomes decisiones Y avances Porque el camino Digamos que está Abierto Porque está el avance Está la estrella Está el mundo Y está el esfuerzo ¿Sí? Avanza Porque En lo laboral Avanza Porque es el momento Sal de esa De esta montaña Sal de esos obstáculos Simplemente Aparta Lo que no te sirve Y comienza a andar Por un sendero limpio ¿Sí? Consejo de los ángeles Para mi sal de lina Por favor Ahí está Ok Muy mucho Que tiene que ver Con tu lectura Positividad Fe Y optimismo Avances Abrirás la puerta A experiencias Y oportunidades Positivas Con tu energía Y tus expectativas Positivas No permitas Que la energía Negativa O los contratiempos Temporales Los contratiempos En lo que te vengo diciendo Que son Las montañas Que te hablé Son obstáculos Contratiempos No permitas Que la energía Negativa O los contratiempos Temporales Interfieran En tu camino Mantén la fe Y sigue adelante Te lo dije Sigue adelante Avanza Con la estrella Cierra ciclos Y ponle esfuerzo Porque Pero ¿Qué sucede? Ponle esfuerzo Con fe Y optimismo Porque si Estás Dentro de una Energía De quejas Y de Que esto No va a resultar De que esto Es más de lo mismo Y que esto Mejor lo suelto O que esto No funciona O que las personas Son negativas Y todo es Una queja Exterior Y que el mundo Está Malo Y que el mundo Es cruel Y que bla 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 Bueno Si continúas De esa manera Las cuestiones No van a avanzar ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía Que tú estás Emanando Es una energía De No optimismo Lo negativo Que te dice El tarot Ni de fe Ni de optimismo Y cuando la persona Está en ese Esa energía Las cuestiones Sencillamente No Llegan O sea que Primeramente Paras Te tomas una pausa Que estás en el colgado Sal de este obstáculo De esto Que te está impidiendo Progresar Y evolucionar Como ser divino Que eres Que tienes mucho potencial Mira a tu alrededor Observa Qué es lo que tienes Que parar Qué es lo que tienes Que asumir Y tomar control En tu vida Y a partir de ahí Continúa y avanza ¿Sí? Por favor ser divino Avanza Pasito a pasito Que es lo que decía acá Pasito a pasito Es verdad Vas a dar pasos lentos Pero más vale Dar pasos lentos Y seguros Que permanecer En la energía del colgado Porque la energía del colgado Es aquella persona Que no sale De la zona de confort Porque tiene miedo Y el miedo Lo único que te va a hacer Es paralizar Tu progreso Y tu trascendencia Así que ahora sí Sal Sigue caminando Ahora sí Namasté ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer?